¡Nada, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cumbado, pendejo! ¡El otro lado! ¡Sigue presionando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Suelta el de al frente! ¡Suelta el de al frente! ¡Cuidado hombre, hombre! ¡La piedra, la piedra, la piedra! Gas avanzando. Nueva zona segura localizada. ¡Suelta el de ala buenas! Muy bien. ¡Vamos! ¡Otro, otro! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!